Muchas gracias, aquí estamos en el piso del Auto Show de New York mostrando algunos de los últimos modelos que han sido anunciados por acá comenzando con el nuevo Lincoln Navigator del 2018 aquí lo están viendo, luce espectacular, un nuevo diseño para este año y también es muy importante que se vea que tiene recarga de teléfonos inalámbricas seis modos de manejo de terreno y otras funciones, entre ellas 450 caballos de fuerza con interior espectacular Genesis trajo el GB80, un concepto primer SUV de Genesis, es un híbrido conectado con celdas de combustible el interior es súper moderno y una pantalla táctil de 22 pulgadas también Toyota trajo el FT4X, un concepto para los mileniales tiene un boombox, es un altavoz removible en la cabina y la luz de la cabina se puede remover para usar como una linterna, entre otras funciones también Lexus trajo el LS500 F Sport del 2018 híbrido multi-etapas con dos motores eléctricos disponibles con gasolina e híbrido también Hyundai, muy importante auto para Hyundai y el nuevo Sonata exterior e interior rediseñado para este año pantalla central táctil de 7 pulgadas recarga de teléfonos inalámbricas y detección de puntos ciegos entre otras funciones de seguridad también Jaguar trajo el F-Type del 2018 400 Sport una edición especial completamente nueva que se va a fabricar solamente por un año 400 caballos de fuerza y con un interior increíblemente rediseñado Ariel Coro se despide desde el Auto Show de New York muchas gracias muchas gracias 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 gracias